Hola a todos, mi nombre es Yulber Pro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos Battle Royale que son mejores que Free Fire parte número 2. Si te perdiste la parte número 1, en la descripción de este video te voy a estar dejando el enlace para que vayas y lo veas. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites mi sitio web www.yulberpro.com en donde vas a encontrar una gran cantidad de videojuegos totalmente gratis. Como ya es costumbre en este canal, vamos a saludar a mis compitas que comentaron el video anterior, es decir, los más pros de este canal. Saludos para PilotoMonster. Saludos para Eric Joé Periche. Saludos para Isaku Yeté. Saludos para Dani Dino. Saludos para Erika Leal. Y por ahora pues son todos, si tú quieres un saludito pues nada más comenta. Recuerden que voy a estar eligiendo los 5 mejores comentarios del video anterior, así que si tú quieres salir en el próximo video, deja tu comentario ahora mismo. Ahora sí gente, sin más preámbulos, a lo que venimos. Si tú vienes buscando juegos que son mejores que Free Fire Battle Royale para Android, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1. Creative Destruction. Este juego, más que parecerse a Free Fire, se parece mucho a Fortnite en muchos aspectos, así que por lo tanto es mejor que Free Fire le duela a quien le duela. Desde los gráficos, la construcción, la destrucción y la diversión sin fin. El mapeado es considerablemente grande y lo interesante es que puedes hallar lugares encantados a lo largo del campo de combate. Existe más de una decena de tipos de armas repartidas entre normales y especiales para que puedas eliminar a los oponentes a base de pistolas o con lanzallamas. Creative Destruction también incluye varios modos de lo más variopintos, acorde a un tono más desenfadado respecto a otros juegos de la compañía y del género. Número 2. Rocket Royale. En este caso, 25 jugadores se enfrentan entre sí con el objetivo de construir un cohete y escapar de la isla. No es nada sencillo, pues los enemigos seguro intentarán frustrar tus planes. Para defenderte y alcanzar la meta podrás crear fortificaciones, puentes y usar armas que recuerdan mucho a Fortnite. El estilo visual se parece, aunque Rocket Royale muestra unos personajes más cúbicos. Las edificaciones se pueden destruir con armas y es normal que, en un momento dado, todo se vuelva un caos tremendo. Número 3. Battlelands Royale. Battlelands Royale es uno de esos juegos del género en el que hay pocos jugadores luchando entre sí. Cada partida tiene un total de 32 personas, los cuales se pueden juntar en dúos o tríos si así lo prefieren. El punto adictivo de este juego es que cada partida dura apenas entre 3 y 5 minutos, así que la acción está asegurada. Es posible personalizar y mejorar a tus personajes con cartas. Los gráficos recuerdan a un cruce entre Fortnite y Brawl Stars. Con personajes pequeños y muy cariñosos dotados de una apariencia cartoon, el campo de batalla puede variar según la partida, pero desde el principio la tormenta limita la zona apta para explorar, casi da claustrofobia. En comparación con Fortnite o Free Fire, vas a necesitar buscar armas y protección inmediatamente, debido al ritmo del juego. Hay que ser precisos y rápidos para sobrevivir en Battlelands Royale. De lo contrario, caerás eliminado al minuto, y no es divertido ser el cazado en los Battle Royale. Así que pon tus armas y personajes a punto, llama a dos amigos tuyos y dale a los demás su merecido. Número 4. 1 vs 1 LOL. 1 vs 1 LOL es un título de acción en el que vamos a participar en emocionantes batallas entre robots armados. Con varios modos de juego disponibles, no solo tendremos que ir disparando a los rivales, sino que también será esencial colocar paredes para construir nuestros propios refugios. En este juego nos encontramos con un apasionante modo de supervivencia, en el que intentaremos que nuestro robot sea el último en quedar vivo. En cada partida de este Battle Royale tendremos que disparar a los adversarios, mientras situamos piezas que nos van a permitir evadirnos de ellos. Por medio de un apartado visual en tres dimensiones nos va a resultar muy sencillo ir identificando el entorno mientras nos desplazamos a toda velocidad para no ser interceptados. Por otro lado, también contamos con un modo de enfrentamiento uno contra uno, y otro en el que nos adentraremos en un Box 2 vs 2. Además, también se nos ofrece la posibilidad de crear nuestra propia partida, para invitar de forma privada a distintos amigos. En cualquier caso nos encontramos con un sistema de control intuitivo, que nos va a permitir desplazar a nuestro personaje con el joystick ubicado en la zona izquierda. Los disparos los podemos ejecutar de forma automática o pulsando sobre el correspondiente botón. También hay que indicar que contaremos con varios botones que nos van a ayudar a ir dando forma a las construcciones que levantemos sobre el terreno. Número 5. Crossfire Legends. Crossfire Legends es la versión móvil del juego FPS más exitoso en PC, conserva la belleza general del predecesor, y ahora tiene nuevas características que garantizan la misma experiencia de juego fluida y adictiva en los móviles. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales, las cuales se encuentran en la descripción de este video. Déjame tu comentario para darte un buen corazón y probablemente te ganes un saludito en el próximo video. Sin más que agregar, se despide YulverPro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. ¡Gracias!